Ay, Dios mío, qué problema lo que me venía a estar, no sé, no sé por qué, yo siempre siendo amistosa con todo, todo me recalza a mí, pero bueno, yo sé por qué me recuerdo, solo falta que alguien quiera venirme a reclamar a Hugo otra vez, ya suficientemente. Dios mío, a vos te quería hallar, vos por qué me venís hablando así, todavía pregunta por qué, el grande caro que tiene que preguntar por qué, pues claro, yo vengo a estar aquí, vos me venís a reclamar y yo no entiendo por qué, todavía pregunta por qué, pues claro, tiene que ver con estas cosas que me mandan, va a humillarme según, disculpa, humillarte yo a vos, disculpame, fíjate, pero si así lo pensaste a vos, Tienes que por estas falditas que me mandaste, me vas a humillarme, por esa camisita chica que me mandaste, ya veo que, que como que uno queriendo ayudar, pero como la señorita se la cree de la gran cosa, no, no quiere aceptarle a otra cosa. Sí, gran ayuda, estoy hablando de uno, si vas a dar algo de su corazón, le vas primero a humillar a la gente, yo no sé en qué cabeza te cabe eso, fíjate, todavía, 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 ¿qué le diste el rioncito cuando vas a esa ropita que me mandaste? Lo que se lo dije, él lo sabe, y si te lo dijo, pues yo, pues lo que él me dijo, por eso estoy reclamando aquí, por lo que él me dijo. Ay, en serio, ¿y para vos eso es una gran oferta? La verdad, sí, ya veo. ¿Por qué entonces es que a la gente, primero fíjate cómo se aporta? ¿Acaso yo te he criticado? Sí lo hiciste, según lo que él me dijo, sí lo hiciste. Entonces, pues si yo no entiendo, ¿por qué te ofendés la verdad? Todavía pregunta por qué. Pues sí, yo no sé, ¿qué locura es la tuya? Sí, mía, es que mandas una pinche fan de una comisión pensando un poco más vas a humillarme. Es que cuando te trataba de humillar, fíjate, ¿sabías? Sí lo hiciste, porque lo hiciste de humillarme con el mundo del sí. Bueno, yo se lo dije, pues si vos te la agarras de muerte, pues es tu problema. No le veo el buen sentido a lo que mandaste con él. Ah, bueno, y ningún sentido tiene algo bueno a él. Ah, bueno, sí, sí lo mataste, pero yo, para mí, está súper bueno lo que le dije. Supuestamente te consideras una amiga, pero con vosotros lo cometido, ¿a qué? Vale, que supuestamente yo se le doy malas intenciones a ti, ¿a quién es? Bueno, y no sé cómo lo ve a vos. Todavía se... Pues sí, el cinismo todavía, sí. Pues sí, lo que le dije a Diosita, se lo dije, claro. No tengo por qué estar en esto. Y entonces, ¿por qué te has dicho nada entonces? Que sí, que yo le dije así, yo estoy intentando que... Y tú, claro. Porque vos estás pensando otras cosas y cambiando las ideas. Estoy pensando lo que él me dijo. Ah, ¿entonces? Pues claro que se lo dije y lo sostengo hasta la vez. Que bien, va. Pues sí, yo no sé por qué vos venís con tanto chunchi aquí a reclamarnos. Todavía estás diciendo las babosadas y te preguntás por qué. Todavía. Qué cinismo. Qué marzo. Neta, ¿qué te pasa, fíjate? Sí, yo soy la que me pasa. Pues sí. Cuando vas a hablar de alguien, hablar y decirle las cosas en la cara, no le vas a dar falta de las personas. Ah, ¿en serio? Y acaso lo que me diga otra persona, ¿no me lo van a decir? Pues sí, diciendo que lo dijiste. Porque yo lo dije. Diciendo que lo dijiste. Pues sí, entonces. Porque así es que lo fueron a decir. Porque si te lo dijeron es porque yo lo mandé a decir. ¿Y qué? Entonces. Claro. Nada más, ¿entonces yo qué? Yo no tengo nada que decir. Claro, que lo creo porque estoy confirmándolo aquí. Que si lo dijiste. Qué bueno. Pues ya te lo estoy diciendo. Si lo dije, si lo dije. Ya. Tanto te crees o lo pudo una pinche falta que me mandaste. No, fíjate, yo no me creo más. Pues que otras personas, así como vos. Pero por lo contrario, si te crees más que lo demás. No, fíjate. Y antes de criticarte, fíjate en tus errores. En tus defectos que tenés. Ah, gracias. Pues creo que te está viendo en un espejo. Porque lo mismo digo yo. No, no compadre. Por favor. Porque yo nunca voy a mirar a alguien solo por una cosita de eso. Ni yo, fíjate. Sí lo hiciste. Bueno, si querés seguir en eso, pues está bueno. Pues sigo en esto porque todavía estás confirmando. Está bueno. No hay problema. No, pues para mí sí lo hay. Porque me da miedo humillar con una simple cosa de eso. Y sigue hablando de la humillación. Está bueno. Claro que sí. A cualquier factor que digas eso de él. Está bueno. Gracias con tantos problemas que he tenido. Por ahorita me estoy dando cuenta. Yo también. Tengo muchísimos problemas para rematar con eso. Vaya, imagínate lo que me llegaron a decir aquel día a mí. Vaya, que vos lo habías dicho. Imagínate qué cosas nos estaba tratando de decir en eso. Entonces, imagínate. Eso sí fue en realidad. Eso sí fue en realidad. Porque sí lo hiciste. Pero acaso vos viste lo que andaba haciendo. Yo dije que hicieron. Pero con el gesto que hiciste. ¿Por qué algo fue a ser malo? Obviamente no. Pero no hubiste arruinar una relación. ¿Sabías? No, yo no la arruiné. Se la arruinó a ella por salir comprando como vos. Ah, en serio. Pero yo porque es que ni siquiera soy divertida. No me la paso abarruzcada. Pero si yo seas así y no quieres decir que ando con un y con otra persona a la calle. Yo ando con un y con otra, fíjate. Porque solo con esas dos personas salgo siempre. Ah, era una persona entonces, no eran varias. No, no eran varias, fíjate. No. Solo eran dos personas. Entonces es más de una, son varias personas. Vaya, pero la otra era para mí. Amiga. Vaya, qué amiga, so. Y si estás a problemas. Sí, yo fui la que fui a decir tantas cosas a la casa. No, porque ahí el menor fue de ella. El gesto es el que vale, hija. Ah, en serio. Porque ella fue la del menor primero, ese poco me iba a dejar. Bueno, pues ahí te salió ganando siempre ella. Porque voy a ir a ver las cosas, en cambio vos no las viste. Lo que ella dice que vio es lo que ella piensa. Es lo que yo vi, me da absolutamente igual. Sí, pero no seas por celos. No, fíjate, celos no. Porque en cambio yo no voy a estar en un rincón con alguien que supuestamente no tengo nada que ver. Tu opinión me da absolutamente lo mismo. Ay, sí, como lo veía bien, a Vilma. Ah, pues sí. Bueno, pero así es. Amigos, yo no tengo mi conciencia, siempre que sé que no he hecho nada malo. Igual yo, fíjate, yo también tengo solos amigos. Sí, sí lo decís. Pero bueno. Yo no te iba a decir, va a panchito del río. ¿Qué te pasas de aquí? Nada. ¿Por? ¿Tienes ropa? ¿Ya ves? Tirada en el suelo, no está en el suelo. ¿Qué te pasas de tanto proyecto? Ah, de la vuelta, vengo escuchando eso. Ah, nada, hombre. Aquí uno queriendo hacer el favor, pero ya veo que las personas se la dan de gran clase de favor. Bueno, como yo le doy consejo a ustedes, mire, si tiene problemas, arregle la armadura en su casa. En la calle no es malo andar peleando. ¿Y yo qué culpa? Yo aquí estaba, la que me vino a reclamar fue. ¿Y qué estabas haciendo acá? Nada, aquí relajándome un ratito porque me muere la cabeza. Entonces, mejor vayas, va a irse para la casa, arregla los problemas. Sí, sí, ya me voy a ir, yo no tengo que... Yo ahorita fue donde José voy a dejarle un poquito de sopa de lo que se me jodieron, ¿no? No, ya. Está bueno, está bueno. Va, pero va a irse ya para la casa. Sí, ya me voy a ir. Ya me voy a ir. ¿Tienes que ir a cuidar al niño? Sí, 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 voy a ir. ¿Papá? Sí, voy a ir a cuidar al niño. La mamá tenía que ir a meterse en lo que me interesa, ¿eh? No sé nada, pero sí tampoco. No veo lo que yo quiero. Porque no le interesa lo que está pasando aquí. Pero tampoco, eso lo pregunto nada más porque es a lo que haría cualquier persona. ¿Sabía? Sí, cualquier persona. Lo que me cae le gusta el chisme por eso es lo que pasó aquí. Qué casualidad. Ya veo que a usted también le gusta. Sí. Igual que a otras personas que están aquí enfrente de mí. Sí. Sí. Yo no me gusta el chisme, ¿sí? No. Yo solo lo digo y ya. Sí. Y digo lo que veo. Claro. ¿Qué pensás? Si es que me digas lo que... Bueno, yo no sé qué querés que lo se te diga. No, yo te lo dije. Lo que me dijeron entonces sí, pues entonces. Sí. Ahora... ¿Qué? ¿Qué más querés saber? Que te lo diga yo en la cara. Sí, pues tienes tu valor, ¿tenés? No te lo vas a decir con las personas. Está bien, está bien, te lo voy a decir. Va, yo le entregué la ropa a riñón porque él me dijo que usted andaba sucia, que estaba llorando. Bueno, dije yo, es cierto, yo ando enojada con la cara, pero no voy a hacer así. Vine y le digo, mira, espérame aquí, voy a tener una ropa a la cara para que se la lleve y se cambie. Va, vine yo, llegué a él, él se estaba riendo, ¿por qué? Yo no sé. Ajá. Entonces vine y le dije, más riñón, de decirle a la cara que ahí se la mando con mucho cariño y pues que a pesar de todo, pues, no sé. Sí, se la di. ¿Seguro a qué se lo dijiste? ¿Seguro? ¿Y si no me crees, por qué no le vas a preguntar? Porque a mí no me ha dicho eso, ¿eh? Bueno, entonces yo no sé qué te he dicho. A ver, decime vos qué te he dicho. A mí él me dijo con esta palabra, me la mandó, me llegó la bolsa y me dijo, aquí manda esta palabra porque se cambie. Y luego cómo se dio cuenta, porque yo le fui a contar porque la vi sucia, ¿me? Ah, basta bien, o sea, vi la falda y todo y me dijo él. Dijo que la mandaba porque parecía foto, con la misma ropa, mene, que parecía mendiga. ¿Y a poco le creíste? Hoy se lo dejaba conmigo. Oye, pero yo le dije a él, es cierto, tuvimos problemas, pero yo no soy así, le dije yo. Bueno, entonces él fue decir totalmente lo contrario, dijo que esa ropa me la mandaba porque parecía foto, parecía mendiga, con la misma ropa. ¿Y cómo crees que yo voy a andar diciendo eso de vos si vos eras mi mejor amiga, es cierto, tuvimos pleito, pero no para tanto, quizás. Eso es lo que yo digo, eso es lo que yo digo, porque yo no, es verdad, todos tenemos problemas, todos tenemos problemas, todos tenemos, no. Ay, viene, ve, comunicativo al niño. ¿Qué le pasa? Nada, usted. Siga. ¿Qué pasa? Siga, dale, dale, siga. ¿Por qué le dicen así al niño? ¿Por qué él sabe por qué? ¿Pero por qué? Él sabe qué es lo que ha dicho, José, él sabe qué es lo que ha dicho. ¿Qué le ha dicho, pues? Y no se va a quedar así tampoco. Perdón, Olga. Que la verdad, José, él ya está grandecito para aceptar sus errores. Así como estas paredes andan inventando cosas que también asumen las consecuencias. Yo he dicho que perdía, pero solo por vacilo, no pensé que así iban a enojar tanto ustedes. Ay, imagínate vos, tuvieras un compañero que otro te viniera a decir unas ciertas cosas, ¿no te vas a enojar? Sí, vos aquí andas haciendo eso. Vale, que es vacilo lo que agarre el niño, ¿no? Pero ahora eso me lo va a quedar así, ¿sabieres? No, eso me lo va a quedar así porque yo ahorita me lo voy a llevar y le voy a poner a mi mamá para que no andas haciendo eso, David. Veniste, vámonos. Hoy sí me lo van a hacer aquí ya. Así es la cita de la mañana de andar inventando cosas, no sé qué inventar. ¿Viste qué te dije? Yo no te dije, él no te mandé a decir eso. Pero eso es lo que me dijo. Yo tenía problemas por lo que le ha pasado con él y de remate todavía me llevaba así de eso él. Y en otra vez eso te queda porque no le vuelvas a creer. Sí, la verdad es que el niñito vale que la edad que tiene y tan inventor que es. No, ya ves como ahora todos estamos volviendo a chambrosa. Mira a don Ramón. No, pero es que él, yo no sé qué se gana con eso. Ya está empezando. ¿Cuánto falta? A ver, ¿quién es más falta? Sí, hasta yo distraí del día que era chambrosa, pero bien. Sé que no es así, me da igual lo que tú dices. Así que, bueno. No sé qué pensás también si te vas a enojar todavía por eso que te dijo el riñón. Porque ya te dio dijo eso. Pues no, porque yo venía enojada por lo que supuestamente Poppy me andaba a decir de mí. ¿Y cómo voy a decir eso de vos si yo... Porque estaban enojadas, igual que las maridas estaban enojadas conmigo y que no podían decir enojadas. Como enojadas era un montón de cosas. Bueno, en eso tal vez tenés razón. Por eso fue. Pero ya, ya dijiste lo que dijo, ya. No, pues está bien entonces. Disculpa, porque la verdad pensé que había dicho eso de verdad. Y voy a estar aquí en la ropa. Y sí, gracias por haberla mandado. Simplemente quería ayudarte. Nada más. Sí, pero yo no sabía, yo no sabía. Él no fue a decir que yo... Que hay, que sí, que para hacer foto que es pura mendiga. O sea, yo que yo sepa, no andan así como él dice para que andan diciendo eso. No sé por qué dicen a Pecatía, ni de verdad. De la verdad, pero hoy sí espero que de verdad, José le digo. Si no, no me voy a decir. Es que si José no dice, yo lo voy a decir a Romaer. Porque yo no me lo casi tampoco. Sí. Ya tenemos un gran problema aquí, todos los que tenemos problemas. Y con esto más todavía... Imagínate, viene, le va a decir una cierta cosa a alguien, ¿quién no va a venir también a llamar a otro? ¿Quién no puede pasar? ¿Quién no puede pasar por lo que él anda diciendo? Sí. Pero sí está mal lo que alguien anda haciendo porque yo tenía que hacer eso. ¿Te ves? Vamos. Vamos, pero... Mala onda. Yo voy a confirmar que José le diga eso a la mamá. No, no, gracias tampoco. No, es que demasiado. ¿Sí? Es difícil, la verdad, lo que pasó. Sí, bajo tantos problemas que uno tiene. La verdad, sí, porque problemas... Sí, por cierto, ¿qué te pasó? Porque supuestamente estaba llorando, me dijeron. Sí. Estaba llorando, pues... Como siempre, ahí hay problemitas. Y pues en esta ocasión, pues con él. Estaba llorando con Eric y este... Queriendo siempre aclarar las cosas, porque él en la alcaldía nos vio con Juan. Y dijo de que a ver qué estaba haciendo. A ver, yo lo coqueteaba Juan. Un montón de cosas así. Tal vez es celoso. Pues creo que así, pero si... Yo buscar la manera de aclarar las cosas, porque sabes que no has hecho nada mal. Sí, es cierto, pero... Entonces... Cuando una persona es celosa, se ciega totalmente, sabía, sin saber antes que la otra persona le explique claramente. Él está ahí. Y todo. Eso es lo que pasó con él. Entonces, él dijo, no, que se lo coqueteé a Juan. Que... Sí, que... Solo es mi amigo. Entonces, él dijo que no quiso entender la parte. Y pues... Se fue enojado y me dijo de que... Que yo no me quería. Que yo no me quería. Así de fácil. Y entonces, pues, estaba llorando. Pues qué amor el que te temía. Pues eso es lo que yo digo. Te mandan a volar y después ahí está. Ya vas a ver que te va a ir a no. Ya sabes, la verdad no sé. Qué es lo que piensa él, pero sí me afectó. Me afectó bastante lo que... Lo que me dijo, porque a ver si lo quiero. Y no pensé que él fuera... Sí, que me rachó. De igual manera, lo de él. Está difícil, la verdad. Sí, mira, aquí hay unos sobritos que están se volteando. Sí, porque... Cuarto, ¿sabes? Uff... Nada, perfecto. Los celos, como le estaba diciendo, los celos son un gran problema. Sí, la verdad, sí. También, por parte, la desconfianza que él me tiene. Porque no confía en mí. Y piensa, pues, lo peor, quizás. Pero igual, ojalá después no se vaya a arrepentir de lo que me dijo. Y de lo que... Cómo ha actuado conmigo. Porque la verdad sí me ha lastimado todo. Lo que me ha dicho. Lo que me ha dicho, pero igual es cosa de él. No sé si no quiero entender que... No sé si le digo que quiero a él y cuando los envíos pasas, no lo quiero entender. Pues lo mismo, he tenido problemas. Yo no voy a dejar sin más, se puede. Sí, es que a veces la desconfianza afecta bastante la relación, pero... Si no se puede, no se puede dejar las cosas así. ¿Para qué vamos a seguir en ese tema? Sí, así es. ¿Algo más? Pues nada más pedirle disculpas por lo que le dije y por cómo me he portado también. Porque sé que a veces es una cuda porfora. No, yo no me preocupen. Igual, yo me exalté mucho porque se ha andado un poco con esta. Pero luego otra vez queda por la salud de la casa que me gusta. Sí, la verdad sí, porque creo que se pasó. Tengo un gran problema otra vez, tras que las que ya teníamos y todo. Y pues siento de que... Tal vez la mía, mi reacción fue muy... No sé, me alteré mucho y reaccioné más. Pero también cualquiera creo que me ha pasado eso. Sí, la verdad sí. Los que me fueron a decir y todo. Y pues, no sé, siempre podemos acabar con amigas. Pues, sí te puedo disculpar y todo, pero que no amigas así como antes, pero no sé, más adelante, tal vez, en lo que terminamos de hablar, compartir más, tal vez, puede llegar a lo mismo que antes, porque con tantos problemas. Sí, tengo muchos problemas, pero sí, creo que a veces siempre pueden tener problemas de personas, poco a poco. Pero, ¿sabes algo? Yo me quedaba con la ley, siempre que José no era nada. Yo igual. Al menos, mejor sí, vamos por ti ahora. Vamos por ti ahora. Yo no lo canso con el niño tampoco. Ni yo. Están inventando cosas de mí. Tú es chiquito para que le hacían las cosas. Sí, sí.